El equipo de a poco ha ido mejorando con el transcurso de las sesiones de entrenamiento. Los jugadores se han ido poniendo de mejor manera y hemos dosificado de igual manera las cargas. Y con el correr de los días, el correr de los entrenamientos, el equipo de hecho tendría que irse poniendo mejor, ponerse en mejor forma, porque ya entramos en lo bueno del torneo. Nosotros siempre buscamos el 100% en cada uno de los entrenamientos para que los jugadores estén de mejor manera. Y en un porcentaje, por darle una respuesta, estarían ellos a un 70-75% de su rendimiento total, teniendo en cuenta que faltan muchos entrenamientos durante todo el torneo para que ellos lleguen a estar a su 100%. Esperamos llegar, para eso trabajamos, para eso trabajamos día a día, porque el equipo así lo requiere, las necesidades de nosotros son esas también, siempre mejorar, siempre estar ahí en primer lugar, luchar por llegar al primer lugar. Esperamos llegar a la final. El grupo ha estado trabajando prácticamente todo junto. Hay jugadores que de repente en algún partido, ellos tienen dificultades, tienen algún golpe, alguna torcedura, y ellos luego trabajan aparte con el fisioterapista y luego pasan a trabajar conmigo. Pero a manera general, el grupo siempre trabaja junto. El caso de Landa Verde, ustedes lo conocen, la última semana prácticamente de la final, pareciera ser que él iba a poderse reincorporar, y poco a poco se le fueron distribuyendo bien los porcentajes de la carga, se le fue tratando de mejor manera la lesión de parte del fisioterapista. Y este torneo va de a poco, va mejorando, pero todavía obviamente necesita entrar en ritmo de juego, ritmo de competición. El caso de Mario, ustedes lo conocen, y prácticamente nosotros estamos al 100% con los jugadores. Jonathan, ustedes lo pudieron ver el otro día también, de que tuvo una dificultad en el juego. Ahora se le van a hacer unos estudios para saber qué tipo de dificultad él tiene. Sí, sí, la verdad que muy bien, contentos, porque al final pudimos conseguir el objetivo, que fue sumar de a tres. Creo que era importante este partido tener la posibilidad de sumar en el puntaje. La verdad que eso nos da más confianza, nos da un parámetro para poder seguir encarando de la mejor manera los partidos que se vienen, para poder corregir de una mejor manera, y eso nos da esa mentalidad de encarar el partido del fin de semana de la mejor manera, para que al final podamos sumar de a tres y tener la posibilidad de ir subiendo en lo que es la tabla de posición. Sí, sabemos que todos los partidos son difíciles, ningún partido va a ser fácil. A nosotros los equipos siempre nos complican porque dan el todo por el todo. Creo que eso va a ser importante para nosotros también no conformarnos, siempre querer más. Y en sí, pues ir preparando los partidos, 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 sabiendo que de aquí para allá todos los partidos van a ser complicados por el tema de descenso. Entonces, a nosotros lo interesante es que nosotros estemos bien, que estemos contentos, que estemos haciendo las cosas de la mejor manera en la cancha, para que al final el resultado se vea reflejado tanto en lo futbolístico como también en el puntaje de la tabla. No, la verdad que muy bien, eso es importante porque también nosotros colaboramos, ¿verdad? Cuando los compañeros no tienen las posibilidades de anotar, es ahí donde ha sido bueno que a nosotros se nos diera la chance, la aprovechamos y es importante, pero ahora ya hay que cerrar páginas, ahora se viene un partido complicado el día domingo, en donde tenemos que estar al 100 para encararlo de la mejor manera y tener la posibilidad y buscar el resultado. Sí, la verdad que bonito recordar esa final, ¿verdad? Porque no fue nada fácil, fue una final muy peleada, ahora pues otro torneo, llegamos en diferentes circunstancias, pero va a ser un partido así, un partido complicado como lo han sido todos, un partido difícil en donde nosotros ya lo estamos preparando, ya estamos trabajando en eso para poder encararlo de la mejor manera. Sabemos que somos un grupo ganador y que en las malas circunstancias a nosotros nos duele, a nosotros nos duele por nosotros, por nuestros hijos, nuestras esposas, por nuestra familia, por nuestra gente que nos apoya, que viene a pagar su entrada para apoyarnos y creo que las estábamos dejando un poco defraudados, pero ahora somos conscientes que esperamos seguir sumando la tabla, esperamos seguir mostrando nuestro mejor nivel de juego para que al final todo sea para bien y poderle seguir dando muchas alegrías a nuestra gente. Que no dejen de confiar en este equipo, que la verdad que somos un equipo consciente de la mala situación que hemos estado viviendo, pero con la mentalidad de podernos reivindicar, creo que eso va a ser importante, que la gente venga, que nos apoye, que crea en nosotros y que nosotros vamos a tratar de dar siempre lo mejor para poder sacar esto adelante y que en mayo podamos tener la posibilidad de poder estar en otra gran final. Sabemos que lo importante es que el equipo rinda y llegar muy fuerte a la etapa final. Ahorita vamos comenzando, capaz no lo hemos hecho de la mejor manera, pero para ello se trabaja, para corregir los errores y no cometerlos más adelante. Creo que la clave de todo esto es el trabajo, trabajar y ser consciente de todo. Importante es siempre estar ahí cuando a uno se le da la oportunidad. Son una de las cosas que siempre he tratado de manejar, trabajar y estar siempre a la orden cuando a uno se le da la oportunidad es la clave para lo que hasta hoy día he logrado. Claro que sí, no es un equipo fácil, la verdad. Nos dimos cuenta el torneo pasado, cómo llegó hasta la final, así que importante va a ser estar concentrados y realizar nuestro trabajo el día domingo. No poder confiarnos de ello ni porque no ha ganado las cosas van a ser fácil para nosotros, al contrario, tenemos que estar concentrados para no parecer que nos vayan a sorprender. Así que será un partido muy bonito el día domingo en el cual estamos en la obligación de sumar para poder optar en los mejores lugares de la tabla de posición. Hemos cometido muchos errores al inicio del campeonato, aún estamos a tiempo para poder corregirlo y eso es lo importante y lo bueno del torneo que va comenzando. Así que no es de preocuparnos, pero sí de estar alerta en cuanto a ello y sabemos que si logramos ser fuertes en esas áreas que estamos cometiendo errores va a ser muy difícil que los equipos nos compliquen.